Tu padre no lo dice, pero me mira mal Que en ese chico tan raro con el que vas Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Ya solas te imagino un novio más formal Cualquier noche los gatos en tu callejón Le oiarán a gritos esta canción ¡Arriba la banda! Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu madre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es la chica tan rara con la que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Ya solas te imagino una novia formal Cualquier noche... ¡Ea! Se acabó lo que se daba a cada mochuelo su olivo No, tú no te preocupes que la próxima será un sitio 10 veces más grande que este Y la gente pedirá otra ¡Otra! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Bruce Sprinting!